Bajo los ojos que observan desde el infinito y en espera del que habita en la profundidad, abrimos la sesión de esta semana. Bienvenido al Club Nocturno. Hoy lectores, quiero que hablemos del primer relato que leí de Edgar Allan Poe, Berenice. Lo primero que yo había leído de él y lo único que yo había leído de Edgar Allan Poe es su poema del cuervo. Y este relato, Berenice, es el primero que leo de él. Hace tiempo me compré una antología de cuentos de Edgar Allan Poe, ilustrada, muy bonita, y escogí este en particular porque es el único de los relatos que vienen ahí que tiene el nombre de una persona, de una mujer. Así que yo dije, ¿quién chingados es Berenice? ¿Por qué se ganó un título en los relatos de Edgar Allan Poe? Y cuando comencé a leerlo, creo que entendí un poco el por qué es el nombre de una mujer en este relato en específico. Tengo que aceptar que al principio se me complicó mucho leer este relato. Lo tuve que releer varias veces y acepto que creo que a partir de ahora voy a tener que leer Edgar Allan Poe con un diccionario junto a mí porque este autor escribe de una forma jodidamente bella. Este es un relato 100% gótico y la narración es muy bonita, es muy bella, muy poética, pero tengo que admitir que hay muchas palabras que yo no entendía qué significaban y que nunca en mi pinche vida las había escuchado o leído. Así que mi diccionario y a un ladito en mi cama pues estaba siempre en uso y a veces había palabras que ni en el diccionario venían, así que tenía que buscarlas en internet. Y para colmo, para acabar de chingar, en el relato hay algunas líneas, algunas frases que vienen en latín y digo, no sabía en español, menos en latín. Así que tuve que recurrir a internet porque la edición que yo tengo, pues como que no se tomaron la tarea de traducir esas frases en latín o tal vez pensaron que todos los lectores iban a ser sumamente cultos, pero bitch, ve con quién estás hablando, tengo una lámpara prendida y un foco verde a un lado. Así que tenía que estar investigando esas frases en latín en internet y qué bueno que lo hice porque ayudaron a comprender algunas partecitas del relato. Pero ahora, algo que yo creo que hice bien antes de leer este relato es haber visto un documental de Edgar Allan Poe sobre su vida y sobre las miles de tragedias que le pasaron a él. ¿Por qué digo que me ayudó un poco a leer este relato? No hay necesidad de que tú sepas la historia de Edgar Allan Poe para leer Berenice, pero yo creo que si sabes un poquito sobre la historia de Edgar Allan Poe como persona, vas a poder apreciar un poco más el relato y comprender más o menos desde qué punto le estaba escribiendo Edgar Allan Poe, porque la historia de Berenice que se cuenta en el relato es muy parecida a su historia personal con su prima. Edgar Allan Poe se casó con su prima y el personaje de la historia de Berenice se casa con su prima. Y pues eso, cuando lo leí dije, ¡qué curioso! ¡Fue una coincidencia muy grande que el primer relato que leyera de él se relacionaba directamente con su vida! A lo largo del relato se toman muchas cosas que, mientras estuve investigando, porque después de leerlo me tomé la tarea de investigar un poco más sobre el relato, me di cuenta de que se toca una temática que al parecer es muy conocida dentro de la escritura de Edgar Allan Poe, que es la representación de las mujeres. En la mayoría de sus cuentos, por lo que he leído, que solamente es el cuervo y es de Berenice, y obviamente otros críticos que son más fans de Edgar Allan Poe, siempre representa a las mujeres de una forma muy hermosa físicamente, pero que siempre tienen una muerte muy trágica. Y pues eso pasa en el cuervo, Eleanor se le describe como muy bonita, pero también con una muerte muy trágica, y pues aquí con Berenice también. El protagonista la describe de una forma muy bonita, pero que poco a poco va decayendo por la enfermedad que tiene hasta llegar a la muerte. No creo que sea un spoiler, ¿verdad? Pero si lo es, lo lamento mucho. Así que, sí, es un relato que, como se los dije al principio, no lo disfruté tanto porque tenía que estar atento a las palabras que no entendía y al pinche latín que estaba ahí, pero que después de una segunda o tercera lectura, y después de investigar también un poco sobre el autor, y sobre los diferentes simbolismos que hay en este relato, como el de los dientes, y también por ahí hay mucha gente que dice que este es un relato que se relaciona con el vampirismo. Hay algunos detalles por ahí de Berenice que, muy curioso, fueron censurados, porque este relato cuando se publicó en 1935, fue tan fuerte para los lectores que Edgar Allan Poe decidió censurar algunos párrafos, y en la mayoría de las ediciones que se muestran hoy en día, por ejemplo, la edición que yo tengo, no tiene esos párrafos censurados. Y una vez que los busqué en internet y los leí, me di cuenta por qué mucha gente piensa o afirma que este es un relato que trata sobre vampirismo, porque en esos párrafos hay por ahí unos detalles que se describen de Berenice una vez que estaba a punto de ser sepultada, que te deja pensando que tal vez sea un vampiro. Además, obviamente, de que en el mismo relato se dice que ella está viva después de que la entierran. Y el final, la verdad es que me sorprendió mucho, creo que el final tiene la parte más gráfica de todo el relato, que es cuando se describe más o menos o se dan pistas de lo que el protagonista hizo con Berenice, porque en realidad nunca se describe cuando él va y hace lo que hace, sino que simplemente se dice cómo encontró ciertos artefactos ahí a un ladito de la silla en donde él estaba ensimismado, porque al parecer el protagonista tiene una enfermedad que hace que se distraiga y que se enfoque mucho en una cosa sin mucha importancia, la verdad. O lo que viene siendo lo mismo, se le ve el pedo muy seguido. Y se enfoca en ciertos objetos, y pues bueno, esos objetos son los que se encuentra a su lado cuando desperta del ensimismamiento en el que estaba cuando se muere Berenice. Así que es un relato que después de la lectura y después de investigar ahora ya lo aprecio más y pues sigo con ganas de seguir leyendo a Edgar Allan Poe. Eso sí, con mi diccionario al lado, pero estoy seguro de que poco a poco voy a estar apreciando más los relatos. Sí creo que Edgar Allan Poe va a ser uno de esos autores que me cuestan trabajo y que no lo voy a apreciar la primera vez que lo lea, pero entre más relea sus relatos, que afortunadamente muchos son muy cortos, y entre más se investigue voy a poder entender con una visión más amplia todo el impacto que tuvo este autor a lo largo de los años. Y digo, Edgar Allan Poe tuvo mucho impacto en mi autor favorito, HP Lovecraft, así que es bueno estar leyendo el origen de alguna de la inspiración que tuvo HP. Así que lectores, si ustedes ya leyeron este relato cortito, como les dije tiene siete páginas, por lo menos en la edición que yo tengo, me gustaría saber qué les pareció en la parte de abajo, en los comentarios. Yo espero que tengan una muy buena semana, que lean un muy, muy buen libro, y hasta aquí vamos a cerrar la sesión de esta semana.